Buenas tardes provecho y 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 hay animales del bosque del bosque nativo la entradita vino con coleadita barro piedra gruesa grande y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que pisarla Van a poner el vallenato sobre caballete Vamos Todos los acordes de guitarra y las canciones que hacen mi voz Me guían por la tormenta del rock'n'roll Todos los acordes de guitarra y las canciones que hacen mi voz Me guían por la tormenta del rock'n'roll Hola, I'm a rock'n'rollers I'm a rock'n'rollers I'm a rock'n'rollers I'm a rock'n'rollers Y todavía creo Y todavía puedo cantar Y todavía quiero cantar Y todavía puedo cantar Vamos, Juan, nos hacían sueños ¿Y están acá? ¿Está bueno? Permiso, buenas tardes. Acá estamos con unos amigos de viaje de Colombia. Acá se pone muy tranquilo. Acá se pone muy tranquilo. Y las canciones que hacen mi voz me guían por la tormenta del rock'n'roll. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la derecha! Los acordes de guitarra y las canciones que hacen mi voz They guide me through the streets of a rock'n'roll up ¡Suscríbete al canal! 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 La tormenta del rock'n'roll Los acordes de guitarra Y las canciones que hacen mi voz Me guía por la tormenta del rock'n'roll La ciudad para allá El pueblo a la izquierda ¿Y esto qué sé yo qué es? Y las canciones que hacen mi voz Leca de mí, ruedas, ruedas, ruedas Pa' mi profe, ruedas El pueblo a la izquierda Y las canciones que hacen mi voz Leca de mí Te voy a ir con el rojo El pueblo a la izquierda Y las canciones que hacen mi voz El pueblo a la izquierda El pueblo a la izquierda El pueblo a la izquierda Y las canciones que hacen mi voz Me guía por la tormenta del rock'n'roll amor Minería, osea que revientan pedazos Y las canciones que sonidos Me guían por la tormenta del rock'n'roll Me guía por la tormenta del rock'n'roll Una plazita Tengo que parar a algún lado con él ¿Querés que pregunte por unos paseros a ti? Se termina el pueblo. ¿Qué pasa acá? Estoy arreglando la moto. Pero esta moto, este vallenato, ¿qué le pasó? Ahora te reís, eh, Gabriela. ¿Qué pasa acá? 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 Entramos juntitos. ¿Qué pasa acá? 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 ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa, qué pasa ahí? ¿Ven a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Woo? ¿vueno de ahí... ¿Cómo, qué pasa sietty? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá, Hunter? 춰guí en línea, no SLL. ¿CON komen aquí a la piscicción? ¿Quién da una puerta pero qué pasa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es la parte de Madrid, sí Ahí está, ahí está, tiene ¿No? ¿La cuota está bien o no está bien? ¡Bien! ¡Bravo! Eso sí está medio frito por ponerse la... No, ahora que se la ponga. ¡Ahora! ¡Ahora agarre la gorra! ¡Ahora que se la ponga! ¡Bien! ¡Bien! Tranquila, que bueno, cuidado, cariño, ¿eh? ¡Ay, esta no es con el agua! ¡Oh, la diganme que esto no flota! 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 ¡No flota los documentos! ¡Dame la diganme que esto no flota! 1200 kilómetros, ¿no? ¡Vamos a ver, me voy a encontrar la excursión, ¿no? ¡Mirían pasear! ¡Ay, qué gran que se lloró! ¡¿Qué le ponemos? ¡Escima! ¡Ay, me trajo sonrilla! ¡Escima, fe! ¡Se derrubió el impermanablito! ¡Veinte minutos, hicimos pan, ya! ¡Ay, tiene un partido de gancia! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero estamos muy calcita ahora! ¡No! ¡No, pero la venimos cambiando bien nosotros! ¡No! ¡No! ¡Esa fue una mala jugada de la olla! ¡No! ¡Está haciendo un lugar ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Me gusta la confianza que deciden aquí en la nación. Está el capitán. Es muy bueno para el pelo esto, ¿no? Un estatuto de la tierra que tenía. Tiene que lavar los franches. Bueno, estamos lavando el cáter en este momento. No, no me digas, no me digas. No, no me digas. Acá. Sí, me digas. Tiene que ir. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Sí, es cierto. No, no, no. Sí, es cierto. ¡Ale a la tienda solo! ¡Ale a la tienda! ¡Fuera el techo! ¡¿Pienes?! ¡Fuera! 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 Sólo alguno tiene privilegio, ¿está aquí el tronco? ¡Fuera el mate de Viento a privilegio! ¡Hala y el magua! jajajajajajajajajajajajaja ¡Gracias! 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 Aquí están fuera las catedrales de mármol y están vistas ¡Sí! ¡Basta! ¡Pero serían maritos si van por tierra! ¡Ja, ja, ja! Y no la vamos a olvidar nunca ¡Ja, ja, ja! Con la gente en Santa Felina acá que se acercó hacía el aguante el señor ¡No! ¡Ja, ja, ja! Sus ojos, yo lavé todo el traje de agua, no, si su hija no iba diciendo. ¡Suscríbete al canal!